40 años de Radio de la UNED ¿Qué es para mí la radio? Bueno, con 14 años me construí mi primera emisora pirata y emitía mis programas desde mi dormitorio a mis vecinos y les hacía la puñeta. Luego, con 18 años, tenía un programa en una emisora también pirata en mi barrio y emitía música y hacía tonterías que se hacen con esas edades. Cuando entré aquí en la UNED, vi que la UNED tiene una radio y gracias al profesor Mira, que me bajó aquí un día a poder empezar a hacer programas pues la verdad es que ese gusanillo de la radio lo he podido mantener. Sobre todo estar con vosotros y poder contaros cosas interesantes y estar ahí en el éter, haciéndoos compañía. Félix de la Paz, profesor titular del Departamento de Inteligencia Artificial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la UNED.